Música Vale, vienen dos partidas Pues si armas No te tiltes, José No te tiltes A ver, armas Tranquilo Pistola, que bien Hay una saiga militar Loot Muy bien No, pero mal No, M4 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 M2 M4 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 M5 M5 M4 ¿No cagó? Sí Coño Los colegas, ¿dónde coño están los colegas? Vamos de lejos Loteadísimo seguramente Pues no, no está tan loteado No está tan loteado De puta madre ¿Y los colegas de esta gente, tío? Muy bien de loot, en verdad ¿Cuál debería irme? Fui un buque muy bonito Si creo que voy a pillar me voy a pirar de aquí Buenas seis, buenas Jorge ¡Vuelo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morirse! ¡Ahí está! ¡Joder! El tiro te ha llevado, campeón ¡Várate! 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 ¡Adiós! ¡El tiro pr seed! ¡Ilリal解! ¡Suscríbete! 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 para este hombre, por favor. Más que merecido. Munición de acá, munición de acá, munición de acá. Y vamos a coger el buggy y nos vamos a pirar. Buenas, alemán. Ok, Gisho. Ahora hay gente arriba esperándome, tío. No lo sé, por la derecha y peña, y les voy a esperar yo. Si no hay control arriba, lo hemos triunfado. Pues lo voy a hacer yo. Eso sí, vamos a cambiar de coche. Aunque hemos perdido la velocidad y ahora como ya es gente arriba, estamos muertos. Sí o sí. No, no sé. ¡Suscríbete! ¿Cómo no le doy? Ahí se le da Tienen coche, ¿verdad? Vamos a esperarlas aquí Buenas, amigos Te he dado mucha, tío Te he dado mucha también ¿Qué pasa? No entiendo nada, tío Y dan el cable Madre mía ¿Qué tengo que hacer para matar a esta gente, tío? Estoy flipando Son los inmortales Nada, hay que irse Estafa Bueno, termine No Ay ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Há! ¡Ajá! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Sí! ¡Como no me pe! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a dar desde ahí! ¡Quizá! ¡Recemos, gente! ¡Para no morir por recargar el puto papel! ¡Pero bueno! ¡Un segundo! ¡Por aquí también viene gente! ¡Vamos a hacer un control ahora! ¡No, gente aquí! ¡Ahora al lado! ¡Cargandín! Vale, lo he visto Cocha hacia la izquierda, ¿no? ¡Qué cerca! ¿Qué le ha llevado, amigo? No me dispara a nadie, por favor, ¿eh? Echaba de menos la por ocho, la verdad Siempre ha sido mi mira favorita Arribio Arribio Arribio, de verdad ¿Qué le ha llevado a la izquierda? 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 Bueno Vamos a ir, ¿no? A ver cómo se cierra esto A ver cómo se cierra esto A ver, ¿no? A ver 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 No, no, no Voy a morir Quieren guerra Me están jodiendo, me están jodiendo, me han jodido Me han jodido Uff, ojos de puta Oh, no me no, por gilipollas Me darán desde atrás, tío, es lo que me preocupa ¿Qué coña, tío? Siempre Siempre sandwich, siempre sandwich Eso me cuesta más Es que el suyo esté mucho mejor Va a ser una bala, igualmente Lo que me va a proteger Muy bien, muy bien, de 7 Voy a disparar mucho más No, 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 no Está muy chunga la cosa ¿Esto está adentro o no está adentro? Sí está adentro Como hay gente en esta montañita que es muy probable que lo haya Estoy jodido A la izquierda me están viendo a dolor Bueno, estoy mal ¿Qué has jodido el Terechi? ¿Viste algo ahí, tío? Vale El chaleco, tío ¡Cógelo! ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? Estoy flipando con este juego Munición del 7 Ah, porque no tengo hueco, tío No tengo hueco Munición del 7 no tiene Sí ¿Qué sale sin chaleco, gente? Estoy jodido No tengo hueco, tío Que queda poca gente Están adentro Hijos de puta ¿Eh? ¿Eh? ¿Me mató a esta gente? Nooo Sin chaleco, tío Caigo de dos sin chaleco Pensé que eran dos solamente, tío Eran tres No sé dónde he matado al otro No sé dónde estaba Voy a mirarle No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Gracias por ver el video